Hola, soy Clara Grima y soy matemática y, bueno, es una de las cosas que más felices me hacen, ser matemática. De hecho, yo cuando estaba en el instituto no quería ser matemática, quería ser filósofa. Y fue precisamente mi profesor de filosofía, Antonio Hurtado, el que me convenció para que estudiara matemáticas y, bueno, se lo voy a agradecer eternamente porque he descubierto un mundo que me ha hecho muy muy feliz y las matemáticas han moldeado mi vida y me han dado casi todas las cosas buenas que me han pasado. Cuando me preguntan por qué me gustan las matemáticas, digo, wow, por un montón de razones, ¿no? Podría decir que las matemáticas son muy bonitas, son muy bellas, son un juego muy divertido. Es como la poesía, ¿no? Que engarza las palabras de la lengua para hacer cosas bonitas, pues las matemáticas engarzan pensamientos y juegan con la lógica para crear obras muy muy bonitas. Y además son eternas, porque el número 7 siempre será primo, no lo puede cambiar nadie. Y además una cosa que me gusta mucho de las matemáticas y que, bueno, que tiene que ver mucho con el Colegio Huerta del Carmen es que son internacionales. Aunque hables otro idioma, siempre puedes hacer la tarea de matemáticas con un compañero, aunque venga de un país y todavía no conozca de otro país, ¿no? Con otro idioma y no conozca el nuestro, la tarea de matemáticas siempre la podemos hacer juntos porque es un lenguaje universal. Luego, las matemáticas son muy útiles, pues también es una buena razón para que te gusten las matemáticas, porque, pues por ejemplo, los teléfonos móviles, las tabletas, las redes sociales, Instagram, todo tiene que ver con matemáticas. Y no solo en esas aplicaciones, ¿no? Que son así como de juegos y de diversión, sino que las matemáticas hoy en día, pues son una de las herramientas más poderosas para mejorar el mundo, para conseguir, pues por ejemplo, aplicaciones en el móvil que se puedan llevar a países en desarrollo que no tienen mucho dinero, pues para detectar enfermedades con un móvil, ¿no? No tenemos dinero para llevar grandes máquinas, pero sí un móvil que pueda detectar un glaucoma o algún tipo de enfermedad que pueden ser muy peligrosas. Y también con la inteligencia artificial hoy en día, pues se puede ayudar a los niños con trastornos del espectro autista, con abuelitos, con Alzheimer, o sea que, aparte de que son bellas y que hacen cosas muy guays como los videojuegos, son un arma, muy, un arma o una herramienta, porque arma es una palabra muy fea, una herramienta muy humanitaria. Me gustan mucho también las matemáticas, y me gusta mucho saber de la historia de mujeres matemáticas, porque ha habido un montón de mujeres matemáticas muy importantes, lo que pasa que, bueno, mucho menos que hombres, porque la historia no las dejaba relucir, ¿no? Pero podemos hablar, pues yo que sé, hay matemáticas además de todos los países, de todas las épocas y de todas las etnias, ¿no? De todas las... pues de Sophie Germain, que es una francesa del siglo XVIII, hasta, bueno, del siglo XIX, perdón, o Emile Ver, también, del siglo XX, o María Mirza Janí, que era una matemática iraní que murió desgraciadamente muy joven, o Katherine Johnson, que es una matemática afroamericana que ha muerto recientemente. Todas ellas, en su época y con cada una de su cultura, de su raza o de su etnia, pues aportaron a las matemáticas grandes cosas. Y yo animo a las niñas de todo el mundo a que se piensen o a que le dediquen un rato a pensar si quieren ser matemáticas, porque de verdad que es una asignatura, una disciplina muy, muy, muy bonita, y que puede cambiar el mundo a mejor. O sea, las matemáticas seguramente harán un mundo mejor. Me hace mucha ilusión estar aquí, en este proyecto, en el proyecto del Colegio Huerta del Carmen, porque es un colegio, pues como a mí me gusta, con muchos colores, con niños y niñas de hasta 20 países diferentes, y eso lo hace un colegio rico en cultura y en variedad. Y me encanta este proyecto que presenta Visibilízalas, tratando de inspirar a las niñas en el futuro desde el ayer y hacia el mañana. Y espero que tengan mucha suerte en el concurso, porque de verdad me consta que lo están haciendo con muchísimo cariño y con muchísima dedicación. Un beso. Un beso.